Música Para la noche en la ciudad De caras tristes de tanto andar Una utopía que mueve a millones Te inyecta miedo para no escapar Niños leyendo a los poetas tristes Padres vendiendo su alma a saltar Comprando sueños a que los desviste ¡Bienvenidos a la gran ciudad! No esta vez yo No voy a dar un paso atrás, yo no Ya esta vez yo No estoy en venta y no hay nada más No hay nada más que hablar 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 Esta vez yo No voy a dar un paso atrás, yo no Ya sabes yo, no estoy en verdad y no hay nada más que hablar Yo, no voy a dar un paso atrás, un paso atrás No, no estoy en verdad y no hay nada más, no hay nada más que hablar Yo, no voy a dar un paso atrás, un paso atrás, un paso atrás No, no voy a dar un paso atrás, un paso atrás, un paso atrás, un paso atrás